damos también el apoyo al sistema inmune y cómo podemos hacer que usana pueda llegar a más personas el día de hoy les vamos a mostrar diferentes maneras de fortalecer sus conexiones sus relaciones y su retención con los clientes porque todos nosotros juntos tenemos un papel muy claro en lo que consideraríamos ser es un objetivo final el crear más clientes de por vida hola jenny hola david exactamente sabes con el crecimiento exponencial del universo global de comercio electrónico que se espera que alcance 5.4 cuatrillones de dólares los próximos próximos dos años es más importante que nunca que estemos preparados mantiene un paso hacia adelante así es jenny como verán estamos enfocados en hacer que la experiencia del cliente sea sencilla gratificante y positiva al construir más su negocio en línea queremos también tenemos una sociedad mejor con ustedes como distribuidores y queremos que sea más fácil también hacer negocio con nosotros lo que esto significa comprar productos compartir usana o convertirse en un distribuidor vamos a destacar tres cosas clave en esta sesión que puedan ayudarles a fortalecer su negocio empezando con el desarrollo de marca esta es la información de cómo elevar la marca de usana y cómo apoyar su marca personal así después tenemos y si y business con herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente y hacer que compartir sea sencillo y luego vamos a concluir con una motivación consciente jenny yo les vamos a dar algo de inspiración para llevar su negocio al siguiente nivel y tal vez que ayudar a ponerles una gran sorrida en su casa como la que tiene jenny en este momento bueno eso es porque estoy emocionada de anunciar un nuevo incentivo para ustedes al final entonces pueden tomar lo que han aprendido y usarlo de inmediato su mesa patrocinar a más distribuidores tener más clientes y ampliar su comunidad usana tenemos mucho que cubrir vayamos directo a eso de acuerdo si cuando hablamos de desarrollar o construir la marca de usana y cómo estamos simplificando las cosas david david te voy a detener aquí teniendo en cuenta el maratón volcán que hicimos ayer durante la apertura creo que todo el mundo puede descansar de nosotros aunque creo que estás en algo más jenny yo ya me he cansado de escucharme a lo mismo y eso sucede a veces que tienes en mente yo diría que es el momento perfecto para estrenar un nuevo vídeo que te ayude a compartir los beneficios de los productos de usana veamos saben que sería buenísimos y yo supiera que hay en esta botella y eso que es lo que requiere mi cuerpo lo que tenemos aquí desarrollado en colaboración y con la ayuda de los expertos hemos creado estas fórmulas especializadas especialmente y seguimos mejorando estas fórmulas con nueva investigación y desarrollo tenemos ingredientes que siempre necesita nuestro cuerpo para productos fabricados en nuestras instalaciones para tener un mejor proceso y también con la confianza de una mayor cantidad de atletas confían en nuestra marca más que en cualquier otra este es un informe holístico a la nutrición hacemos pruebas investigamos y desarrollamos mucho más que tan solo suplementos bueno eso puede ser algo muy importante qué piensas david pienso que es fantástico jenny y es una gran manera de poderle contar a alguien sobre usana de manera rápido fácil y de manera enfocada sobre la historia de nuestros productos estoy totalmente de acuerdo y este es tan solo el primer vídeo de una serie totalmente nueva que estamos desarrollando para mostrar la historia de usana lo que sería realmente maravilloso es que esto estuvieran disponibles para compartir en este momento bueno jenny buenas noticias este vídeo enfocado al producto ya está disponible en el media centro de usana y en el canal de youtube de usana aquí encontrarás otras versiones creadas específicamente para tu mercado y en tu idioma preferido para que lo puedas compartir justo ahora este nuevo vídeo no es lo único que está sucediendo para compartir la historia de usana también nos centramos a encontrar maneras de que puedas mostrarte a ti mismo en un espacio digital a medida que atraer clientes y lo más importante asegurarse de que permanezcan totalmente conectados contigo mientras comparte susana suena más complicado de lo que es jenny recuerda nos esforzamos por mantener las cosas sencillas verdad si vamos a presentar al director ejecutivo de estrategia digital y de marca tereza elías hola jenny hola davis hola tereza es maravilloso poderte ver tereza una cosa que es importante entre los distribuidores es como presentarse mejor a los seguidores en redes sociales david esa es una gran pregunta yo sigo a muchos de nuestros distribuidores en línea y debo decir que están haciendo un trabajo increíble desarrollando su marca algunos ustedes están ayudando a esto y mostrando ser expertos en salud y bienestar otros muestran también a bloggers esto está labrándose ese camino en línea si no están seguros de cómo desarrollar su marca de ustedes mismo en línea pues tendrán que averiguarlo pero mientras construyen y hacen creer su negocio la solución está en el uso de herramientas de ventas digitales y recursos en líneas de usana están disponibles de manera gratuito para que puedas aprovechar el poder de la marca usana en tus cuentas de redes sociales y poner en marcha el negocio al utilizar estas herramientas y al desarrollar tu marca personal recuerda estos pasos sencillos son 4 1 vive un estilo de vida saludable y activo recuerda no se trata de la perfección se trata de progreso por lo tanto muestra tus esfuerzos saludables en las redes sociales al mismo tiempo comparte el contenido creativo de usana comparte el contenido creado y aprobado para tu mercado en nuestras páginas de redes sociales pregúntale a los científicos y el blog whatsapp usana la idea es sencilla compartir usana mientras compartes tu viaje de salud paso 2 utiliza los recursos de usana agrega contenidas donde está usana en el media center y comparte tu sitio de usana punto con personal comparte enlaces y listas cuando compartas otro contenido relevante como artículos o fotografías relacionadas de sitios de usana o de cuentas de redes sociales esto permite que los seguidores interesados compartan su negocio sana de manera rápida y sencilla david y jenny les contarán más sobre estas herramientas en unos cuantos minutos más paso 3 hagan preguntas traten de comprender mejor a su público en línea interactúen con ellos no traten de venderles sus seguidores quieren una conversación no quieren un argumento de ventas por lo tanto involucran los con preguntas y aprendan a responder con esas soluciones para asegurarse que están escuchando y entienden sus necesidades y finalmente el paso 4 sean fieles a sí mismos como kevin gas lo dijo la autenticidad lo es todo mientras compartan en línea piensen en su historia qué pasa con su historia que les da una perspectiva única que otros agradecerán hay que hacerlo personal hacerlo real y sigan evolucionando siendo quiénes son estas son las cuatro maneras de elevar su marca personal y compartir usar espero ver cómo y dónde van a llevar su negocio de usana en línea eso es muy genial teresa antes de que te vayas puedes darnos un vistazo algunas de las otras transformaciones digitales que están en curso mientras curamos la historia definitiva de la marca usana como curar tú sabes que esa es mi nueva palabra favorita ya sabes lo que significa cómo seleccionamos a seleccionamos organizamos y presentamos el conocimiento de la información eso es cierto david ese por eso que usana sigue así haciendo o hace un curado de esta vasta colección de herramientas digitales y actualizaciones y mejorar las compras para distribuidores y los clientes estoy muy emocionada con las mejoras del programa de autogestión de pedidas puedes decirnos algo más y estoy muy emocionados sobre las actualizaciones de pedidos automáticos vamos a ver nuevas funcionalidades que le dan a los clientes una mayor flexibilidad para obtener los productos que desean en el momento y horario que quieren también los clientes van a poder hacer un pedido automático en casos de que no tengan producto suficiente actualizarlo para que se actualice cada ocho semanas en lugar de cuatro ser lo mejor para ustedes también retener el pedido automático tres o cuatro o eliminarlo y va a añadirlo nuevamente en cualquier momento y por supuesto modificar los productos en su pedido automático como siempre todo desde su cuenta en línea de usana y pueden mejorar la experiencia al saber más sobre lo que ustedes y sus clientes quieran y puedan utilizar al interactuar con este pedido automático muy bien también sé que va a ser mucho más fácil que antes para que los clientes y los distribuidores puedan estar en línea si nos puedes contar un poco más de esto claro que sí David estamos muy emocionados hay una nueva experiencia actualizada muy pronto ustedes y sus clientes van a poder entrar a usana con su correo o con un número de nombres de usuarios de su preferencia y pueden cambiar y actualizar su contraseña y nombre al utilizar el administrador de perfil que está en el hub busquen también más comunicaciones sobre estos son en su buzón de entrada yo sé que también estos son pequeños detalles pero en realidad son cosas importantes son mejoras que realmente ayudan a simplificar el negocio especialmente para poder entrar o registrarse verdad es fabuloso me encanta ven también a teresa en lo que hay que hacer y no hay que hacer en el taller de publicidad gracias teresa sí muchas gracias y saben que ya sea que hagan publicación en redes sociales o envían un mensaje de texto queremos que este proceso realmente sea fácil para ustedes es por eso que le llamamos bici y business pero para facilitarlo y no puedo dejar de en fácil enfatizarlo es necesario desarrollar una sólida comprensión de las herramientas digitales esto nos va a ayudar a tener un negocio de usana sólido vamos a mostrarles algunos de ellos en el 2021 necesitas estar en línea es la misma razón por la que desde el inicio del viaje de usana tienes tu propio sitio de usana punto com personal así es como nuevo distribuidor tienes una presencia en línea inmediata desde el día 1 en este sitio web es más que tan solo una buena apariencia de dato propio enlace personalizado para compartirte y a usana en un instante no importa en dónde estén tus clientes o el idioma que hablen puedes estar seguro de que obtendrán la información más actualizada relevante y específica del mercado de usana en cualquier momento en cualquier parte 24 por ciento pero también hay algo más que es muy importante todo lo que sucede en su sitio web personal de usana puntocom está vinculado contigo cuando haces clic en ese enlace y compras tu ganas es lo que entendemos por un fácil y desde de usana vamos a escuchar lo que tenemos sobre esto quiero y si quieren llevar su negocio al siguiente neval van a tener su propio sitio eres decir esto no es negociable así es que adelante tienen que hacerlo y tienen que divertirse y ellos en un solo clic inscribirse y empezar a comprar el producto esto me facilita a mí tener dominio de mi negocio las 24 horas del día los 7 días de la semana así que que esperas tú para utilizarlo en always remember the mix y siempre recuerden asegurarse que comparten esa liga única de la manera en que quieran hacer su negocio eso me recuerda que también una nueva herramienta en su nuevo sitio de usana puntocom personal una nueva experiencia y es el grupo de recomendación de nutrición activa y sus los productos donde los clientes rápidamente pueden decidir cuáles son los productos que les gustan y aquí tienen las metas específicas de nutrición este es un muy buen ejemplo de cómo usana sigue mejorando la experiencia general y puede ayudar a los clientes con los productos a encontrarlos de manera más rápida y fácil jenny hasta lo has probado sabes que si lo hice debe esta herramienta me encanta porque nos ayuda a vender es una muy buena manera de iniciar la conversación con los clientes existentes son nuevos esta herramienta está disponible en eeuu y canadá y muy pronto estará disponible en otros mercados pueden compartir en su sitio personal de usana puntocom y el negocio muy nuevas maneras de atraer clientes a su experiencia de compra para que puedan ganar tenemos estas ligas que se pueden utilizar fácil personalizar las listas personalizables y el centro de medios de usana tres herramientas sencillas de negocio electrónicos que pueden ayudar a convertir una experiencia ordenada en una extraordinaria pero no tomen mi palabra por ello escuchen lo que podemos escuchar me encanta compartir los enlaces porque permiten a los clientes tener una buena experiencia desde el principio y nos permite personalizar las necesidades nutricionales una gran ventaja de chery league es que cuando envío esto a mis clientes sólo tienen que hacer clic en él verán mis recomendaciones en el carrito de compras y lo único que tiene que hacer es pagar y el recibo de una comisión directa en cualquier lugar en donde estoy con mi teléfono puedo tomar rápidamente el enlace para el producto y enviárselo a alguien por texto un messenger de facebook el correo electrónico esto está cambiando el juego a tus clientes acelera todas las compras es súper fácil de hacer así que empieza tu lista y comparte se ha convertido en una forma increíble para nosotros de conectarnos con nuestros clientes por lo que es un proceso muy fácil y para nosotros ahorra mucho tiempo para tener un trabajo más eficiente y eficaz con el tiempo que tenemos para el negocio estas son tres razones por las que quieren utilizar y compartir el media centro de usana los gráficos que pueden utilizar para correos electrónicos y publicaciones en redes sociales dos presentaciones de powerpoint para sus clientes y ustedes y tres programas de 28 días que pueden ejecutar con todos los gráficos incluso una guía para hacer el programa videos de usana medios para compartir en redes sociales herramientas de impresión presentaciones y demás que podrás compartir y descargar en cualquier momento donde te encuentres que esperas se ha visto lo que vi david claro que sí jenny tenemos muchísimos distribuidores que utilizan estas excelentes herramientas fáciles de comercio electrónico bueno sí pero aparte de eso bueno sólo estaba bromeando jenny la respuesta es muy muy clara recuerden cada vez que comparten tienen el potencial de ganar y si quieren ustedes edu saber más sobre algunas de estas herramientas de ibc vayan al hub para aprender más bien pues tenemos muchísima información y es momento de cambiarlo un poco y también de darles a ustedes también una motivación de atención plena así vamos también a ver lo que nos han dicho los clientes perfecta para agrandar tu red y mejorar tus bonificaciones así que comparte tu sitio web así como las listas de productos y prepárate para triunfar no he visto una mejor mejora e incluso ahora nuestros clientes se pueden ser compensados por referir a estos grandes productos asegúrense que todos en su equipo sepan incluyendo los clientes sobre este gran programa y eso va a representar una diferencia en su negocio el programa de refiere un amigo es la herramienta perfecto para poder compensar a los clientes leales y eso se traduce en retención esta es una de las maneras e iniciativas más exitosas en usana todos los clientes tienen que hacer es copiar compartir y repetir nunca ganar recompensa ha sido tan fácil no sólo es fácil ganar los resultados dicen que recomendar a un amigo realmente funciona hemos visto el total de pedidos y los dólares gastados por pedido por cliente que son referidos a través de este programa tienen una tendencia a la alza y lo más impresionante es que los datos muestran que él da retención de clientes y da un impulso beneficioso y eso es bueno para los negocios lo que estás tratando de decir david es que si no lo has hecho aún debes de poner a trabajar el referir o recomendar un amigo porque no sólo es una victoria para ti tu red y toda la comunidad usana también se beneficia si pongan atención cuando jenny yo les contemos sobre algunas de los maravillosos incentivos que tenemos hay algo para todos entonces aquí tenemos algunas cosas y les vamos a explicar el por qué nada mejor que ir de excursión con la familia usana estar en eventos privados con la familia usana compartir las mejores prácticas tener recuerdos juntos es una experiencia única tendrás la oportunidad de conocer a tus mentores y simplemente divertirte si es que no te lo pierdes y sea parte de él honestamente si en los viajes de incentivos de crecimiento no estaría donde estoy hay que creer en este negocio y crea energía cuando tienes energía te ayuda a tomar medidas y acción y cuando tomas acción vas a generar más resultados pero todo empieza con esta creencia y realmente no esto nos ayuda a tener un viaje de incentivo al crecimiento hay que seguir trabajando para poder lograr tener estos viajes porque son las mejores vacaciones que puedan tener y van a conocer a muchas personas y se van a divertir muchísimo también nos vemos allá queremos ver que todos ustedes lo logran y sean recompensados empecemos con aquellos que empezaron con usana queremos verlos elevarse si este es el nombre de esta recompensa de usana dirigida a distribuidores nuevos o de menor rango el levante es un incentivo de nivel de entrada que se centra en generar ventas de pvc en esta calificación en seis meses y la recompensa jenny su recompensa es un viaje de fin de semana familiar a disney world en la primera parte del año o una escapada de fin de semana a un destino todo incluido en méxico con otro significativo con otra persona más adelante y no sólo eso si realmente le dedicas el trabajo un distribuidor calificado puede ganar hasta dos veces al año muy bien jenny voy a utilizar mi voz de locutor de programa de juegos y esperan ya hay más así es david usana también tiene la cumbre de directores nuestra manera de recuperar a los artistas consiste al nivel de líder es una aventura de tres días y cuatro noches llena de capacitación networking y actividades diseñadas para ayudar a los líderes o directores a llegar al siguiente nivel y la cumbre de directores será en los cabos en méxico en el 2022 así y también para aquellos que están dispuestos a subir otro nivel tenemos la cumbre ejecutiva de usana nuestro viaje anual de incentivos para los líderes que avanzan al próximo rango ejecutivo y el destino cambia todos los años los distribuidores pueden ganar esto una vez acá en cada rango esta es una experiencia de cuatro o seis días en jamaica en el otoño y se dirigirán a banf canadá en otoño del 2022 pero si eso no fuera todo diles que más pueden ganar jenny estamos avanzando a las recompensas más prestigiosas disponibles como la cumbre ejecutiva de diamantes una recompensa reservada para aquellos que avanzan a los niveles más altos de liderazgo en este momento aquellos que están trabajando para ganar el viaje van a ir a perú en marzo del 2022 y después de eso en el 2023 habrá sólo un viaje más como este vean así es ustedes son los primeros en escucharlo en el 2023 la última cumbre ejecutiva de diamantes de usana será en san francisco y napa valley david tal vez deberías contarles a todos porque será el último bueno por suerte no estoy dando malas noticias en cambio de eso quiero contarles que tenemos un nuevo y prestigioso premio que se dará en su lugar que estará disponible para todos los rangos y todos los mercados vean esto y Eso se ve simplemente sorprendente, sorprendente. En el 2024, Usana estará en Mónaco y la Riviera Francesa para nuestro primer viaje de crecimiento de élite global. Me encantaría contarles más, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. No, estoy bromeando. Todavía es muy pronto como para darles todos los detalles, pero como les dije, estará disponible para todos. Será algo completamente asombroso, único y sin duda el especial de Usana. Pueden saber lo que son los detalles de calificación sobre este incentivo, así como todos estos viajes y esa información está en el hub. Bien, hemos hecho un anuncio muy emocionante y todavía tenemos algo más que compartir con ustedes y eso será la primera cosa de la mañana. Sí, queremos que tomen todo lo que han aprendido y lo pongan en acción. En las próximas seis semanas queremos que estén activos y queremos que hagan crecer su comunidad de nutrición activa. Aquí tenemos del 14 de agosto, el 24 de septiembre van a poder ganar premios emocionantes con este incentivo de ventas de nutrición activa. Al compartir sus nuevos productos favoritos de nutrición activa y ganar este PBC pueden amplificar su estilo de vida activo. Y no solo eso, sino que también los clientes pueden generar 30 por ciento más de PBC para premios de incentivos. Este incentivo puede iniciar ahora al promover el kit de Jump Start de nutrición activa. Este es un kit de 7 días que les pueden hacer que los clientes empiecen en su camino a la salud. Este incentivo está disponible en los que están en Canadá, Estados Unidos y México. Asegúrense de ver las reglas y productos específicos para su mercado. Para saber más y todo sobre este nuevo incentivo, por supuesto que pueden ir. ¿A dónde, David? Pueden ir al Hub, Jenny. Por supuesto. Usana, esto es realmente lo que tenemos todos sobre negocios. No olviden, tenemos muchos talleres para que vean y aprendan. Y no se pierdan también sobre el intercambio de distribuidores del día 2, que también nos va a mostrar nuevas maneras de utilizar las herramientas de e-business y desarrollar su negocio en línea. Muy pronto, nuestro increíble nuevo orador, Jay Shetty. Gracias de nuevo, Jenny. Un abrazo virtual para ti y para todos ustedes también. Nos vemos nuevamente más tarde. Con esto concluye su sesión Usana Live de Acceso Total. Gracias por sintonizarnos.